Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory El día de hoy chicos, vamos a jugar un hobby de clones Así como lo escucharon Antes de continuar, les recuerdo que tenemos la página de ventas KarimJuega.com Aquí y solamente aquí podrán encontrar todos los artículos oficiales de Family Juega Si son de Monterrey, nos esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 2031 Y ahora sí chicos, sin más que decir, pues vamos a comenzar Chan, 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 chan Ok chicos, como les decía, estamos en un hobby de clones Wow, pero ¿dónde están mis clones? ¿Dónde están mis clones? Quiero ver mis clones A ver, por acá está el inicio chicos Ah, miren, ahí ya se ve el final Ok, ¿cómo salto? Oh, sí puedo, sí puedo, sí puedo Ok, perfecto, primer nivel completado Ah, es acá abajo, ¿no? A ver Oh, tengo una clon ¿Y qué hago? Ah, la tengo que poner acá de este lado, ¿verdad? Para poder escalar y así ya brinco A ver, entonces, ¿fabrico aquí un clon? Ya perdí Ay, pucha, la puse muy acá A ver, ¿puedo brincar? Oh, sí pude Perfecto, tercer checkpoint Vamos a poner aquí Ay, no Mi clon se puso arriba ¿Por qué se puso arriba? A ver, quiero ponerla aquí Ay, ¿cómo la empujo? Ahí está, ya la empujé, ya la empujé Ay, tú, Cori, de arriba, ayúdame Ay, la tiré Tire a la otra, Cori, chicos Wow, miren ¿Cuál es la Cori verdadera? ¿Cuál es la Cori verdadera? Wow, estamos idénticas, chicos Ok, y aquí que nuevamente tengo que poner una clon, ¿verdad? Ok, la ponemos aquí Ay, ¿cómo las pongo? No sé cómo ponerlas Ay, se ponen arriba A ver si le doy aquí Ahí está, listo, listo, listo No sé todavía cómo ponerlas exactamente en el lugar indicado, chicos Ok, y aquí, ¿qué onda? No manchen, ¿cómo voy a ponerlas así una encima de otra? Ahí está, ahí está Vean esto, chicos Es una Cori escalera Qué chido está esto Wow A ver, vamos a poner otra Cori escalera Wow ¿Puedo seguir poniendo? ¿Qué es esto, chicos? Miren Ala, no manchen Wow Esto está increíble, amigos Siguiente Vamos a poner otras Coris por acá Chan, 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 chan Cuidado con los picos Ala, está con ganas Me encanta porque puede hacer un montón de Coris Ay, ay Me espanté Me espanté con el perro, chicos Pero no me hace nada el perro Miren, está atorada ahí el perro Vamos a ponerle muchas clones Que no sepa quiénes somos Ay, ahí viene el perro No sabe cuál es la Cori verdadera Vámonos Uy, ay, no, no puedo Necesito una Cori Necesito unas Coris Uy, uy Vámonos Listo, se quedó el perro Ok Vamos a ver Tenemos que presionar acá este botón, ¿verdad? Ay, se pone la plataforma de acá Ok Listo, 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 listo Ahí está Vámonos No, nos va a comer este amigo Cómete a la Coriclón Ponte a la Coriclón Va No hay Coriclones aquí No hay Coriclones Listo, amigos Siguiente nivel Nos ha comido este mono ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Podemos pasar por acá? Ah, no Me quitó vida, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo era el pase o qué? A ver ¿Cómo la...? No Ah, ahí está, miren Ah, así era el chiste Creo que donde pico acá el cursor Pongo el... A la Coriclón Ay, 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 no Ya perdí Chicos, ya perdí Ok, vamos a hacerlo de nueva cuenta, amigos Chan, chan, chan Espero que me salga A ver Pongo una Coriclón Ahí Me subo a la... No, ¿qué pasó? Ay, 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 ay Me estoy perdiendo A ver Pongo la Coriclón Acá Ay, bueno Aquella chica saltó así nada más Vamos, rápido Ay, no ¿Por qué yo pierdo? A ver, otro intento Lo voy a hacer súper rápido, chicos Porque está bien difícil ahí Corre, 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 corre Ay Corre, 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 corre Ahí está Listo, ya Checkpoint Ahora, 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 ahora Saltamos, saltamos, saltamos Nada más saltamos Cuidado con la rata, chicos Cuidado con la rata Ok, necesitamos aquí poner a muchas Coriclón Escalera de Coriclón Ahí está Listo ¡Vámonos! Y ahora, nivel número 12, chicos Vamos a poner a las Coris de Escalera Listo, listo, listo Nos venimos para acá Otra vez, Cori Escalera ¡Sí! ¡Qué divertida es la Cori Escalera! ¡Uh, uh, uh! Ahora vamos a saltar De... ¡Ay, no! ¡Qué rico! Son las bebidas de Grimmace, chicos ¡Wow! ¡Qué deli! ¡Ay, yo quiero! Se me está antojando una No puedo pisarlo rosa, ¿verdad? Creo que tengo que saltar el pastel O que sí, ¿verdad? A ver, y voy a poner acá a Coris Ahí está Salto para acá Y de aquí saltaré acá ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Sí! Pensé que no lo iba a lograr, amigos Pero sí lo hemos logrado A ver, ¿y ahora? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Para dónde continúo? ¡Oh! Tengo que subir Ok, entonces vamos a hacer Una Coriscalera A ver Yo creo que con eso La libramos ¡Hala! ¡Qué escalera tan gigantesca, amigos! ¡Wow! Vamos a poner aquí Otra Coriscalera ¡Hala! ¡Es al infinito y más allá! ¡No manches! ¡Qué chistoso! ¿No? ¿Qué? Me desapareció Solamente dura unos segundos A ver, ahí alcanza a llegar Al siguiente nivel ¡Vámonos! ¡Listo! Una Coriscalera más Ok, trepamos ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Sí, cómo no! ¡Vámonos! ¡Checkpoint número 14, amigos! Y seguimos poniendo Más Coriscaleras Ok, ahora aquí tenemos Que brincar los resortes estos Con una escalera Cori pequeña Acá sí necesitamos Un poco más, amigos ¡Uy! ¡Cuidado, Cori! ¡Coresalto! ¡No! ¡Uy! Me corté, chicos Pero al menos no perdí al 100, ¿eh? Me bajó vida Pero no pasa nada Y ahora tenemos Que escalar esto, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo escalar esto! ¿Para dónde es? ¡Uy! ¿Para dónde tengo que irme? Ah, por acá, por acá, por acá ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquitines! ¡Wuh-huy! ¡Checkpoint número 16! ¿Dónde están mis clones? Mis clones... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ponen acá arriba, miren! ¡Ey! ¡Los necesito acá! ¡Ay! ¡Mis clones están medias lelas, eh! ¡Los necesito acá abajo Y se ponen allá arriba! ¡Ok! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ven todos los Coriclones, chicos! ¡Hala! ¡No! ¡Aquí está Grimmace, chicos! ¡No puede ser! ¡Ay! Creo que tenemos que entrar a su bocota A ver, ¿qué se come? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me caí! ¿Y ahora qué tengo que hacer entonces? A ver, ¿lanzar clones o qué? ¡Ay, chis! ¿Qué le está...? ¿Qué le pasó a esta Cori? ¡Le está dando la garrotera, Cori! ¡Cori, te vas a caer! ¡Ay! ¿Qué pasa, Cori? ¡Le dio la garrotera a la Cori! A ver, la aventamos este. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Guau! Desciframos cómo teníamos que pasar. No supe cómo lo hice, pero lo hice. Ok, tengo que aventar acá 10 clones, ¿eh? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah! ¡Se abrió la puerta de acá arriba! ¡Oh! ¡Se abrió esta puerta, chicos! Ok, perfecto. ¿Y ahora? Tengo que pasar esto, chicos, pero creo que tengo que dejar clones aquí, ¿no? Para poder escalarlos. No sé cómo le voy a hacer, chicos. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Salto a la otra cabezota. Pongo un clon por acá. Otro clon por acá. Otro clon por acá. Esto está más complicado, ¿eh, amigos? Ahí está, saltamos. Listo. Ok, los unimos por acá, amigos. ¡Uy! Otros dos más. Los ponemos por acá. Otro más por acá. Tenemos que saltando mis cabezotas, ¿eh, amigos? ¡Uy! ¿Por qué se van para allá? Me voy a caer. ¡Uy! De ahí ya salto. ¡Uy! Pensé que no lo iba a lograr, amigos. Pensé que no lo iba a lograr. Ok, perfecto. Ok, trepamos esto. ¡Vámonos! Seguimos poniendo más clones. Llenamos. ¡Ay! Se pusieron arriba. Vamos a poner más clones, chicos. Más, 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 más clones. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me caí! Ahí está, listo. Nivel número 19, chicos. ¿Qué tengo que hacer acá, amigos? Ah, se me hace que tengo que aventar un clon por acá, ¿no? ¡Ay! Otra vez le dio la chiripio orquesta a Cori. ¿Qué te pasa, Cori? ¡Le está dando la garrotera del chavo del ocho! Me da miedo si parece a la de Laru. Ok, vamos a aventar un clon para allá. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Ya se lo comió. Oh, no llegó hasta la boca. ¿Será que ya podemos pasar o no? Me da miedo. A ver, vamos a poner una Cori. No, sí se sigue cayendo esa cosa. A ver, aventamos. Voy a aventar muchas Coris. Ahí está, ya una cayó a la boca. ¿Y luego? No, ¿será que yo tengo que ir para acá, chicos, o qué? Ay, chicos, no manches. No había visto el letrerote que está acá arriba. Le dije, ¿por qué no puede pasar? ¿Por qué no puedo continuar el lobby? Pero miren, acá arriba dice, tienen que comerse 10 clones, chicos. Ok, entonces vamos a darle 10 clones a este gigante. Ay, miren, se pusieron en la cabezota. Ok, bueno, vamos a aventarle 10 clones más. Uy, ahí se quedaron todas. 9, 10. A ver, ¿ya? ¿No? ¿No? ¿Todavía no le diga ninguno? A ver, ahí está. ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron el láser? ¡Órale! Y ahora, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a brincar por acá. Ah, tenemos que seguir subiendo esta escalera. Miren esta bebida, chicos. No inventen. Muero por tomármela toda, 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 toda. Me encanta, me encanta la bebida de The Grimace. Ok, vamos a ponerla por aquí. Ahí está, listones. Ahora sí, checkpoint número 21, amigos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquitines! ¡Uy, se ponen arriba! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Porque aquí espantan a mi co. ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay, ay! Se quería poder. ¿Cómo puedo poner un clon ahí? ¡Ay, no puedo, chicos! Los clones se me van para acá. ¡Ay! ¿Será derecha o será izquierda? ¡Ay! ¡Ay, no sé! ¡Pero ya pasé! ¡Ay! ¡Perfecto, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy, ¿ahora cuál de los dos escogemos? Azul o rojo, azul o rojo. Ahora me voy a ir por el rojo. ¡Uy, ok! ¿Ya llegamos a la final? ¡Llegamos a la final, chicos! ¡Llegamos a la final! ¡Wow! ¡No la puedo creer, amigos! ¡Lo hemos hecho! ¡Sí, necesito mis clones para que vengan a festejar conmigo! ¡Venganse, clonecitos, a festejar conmigo! ¡Sí! ¡Hala! ¡Un ejército de cores, chicos! ¡Wow! ¡Muchos coreanitas! ¡Wow! ¡Qué chido! Bueno, bueno, chicos, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte porque te aseguro que te vas a divertir mucho con todos estos videos. No olvides que te quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos en otro videíto. ¡Activa las notificaciones! ¡Bye, bye! ¡Bye! Adiós.